Hola a todos, bienvenidos una semana más a este espacio de salud de consulta abierta, donde como siempre intentamos despejarles todas las dudas posibles en lo referente a la salud. Eso sí, como siempre nos gusta recalcar, esto no es una consulta médica, ¿de acuerdo? Simplemente pretendemos despejarles todas aquellas dudas que les puedan surgir en cuanto a alguna enfermedad en cuestión. Como siempre consulta con los profesionales, son los propios profesionales los que de su voz nos van a decir y nos van a despejar todas las dudas. En este caso hemos querido consultar con un gran profesional médico del Hospital Insular, él es Nelson Naranjo. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Oscar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación y tener la posibilidad de estar aquí en el sur de la isla, podiendo comentar cosas de mi especialidad. La verdad que me agrada mucho, así que de verdad que muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por venir, sobre todo, y el placer es nuestro porque entendemos, bueno, que el desplazamiento, pues, tampoco es corto. Ha hecho un gran esfuerzo por estar aquí con nosotros, lo cual se agradece. Gracias a ti. Hoy vamos a tener un tema que es un tema bastante común, está cobrando bastante auge en la sociedad, y es la ansiedad. Doctor, ¿qué es exactamente la ansiedad? Realmente la ansiedad, no podemos entender tampoco que la ansiedad sea un algo patológico como tal, porque yo siempre digo que la ansiedad es, puede ser natural, es algo natural y en determinadas condiciones una respuesta de ansiedad es una respuesta adaptativa, una respuesta del ser humano que tiene frente a un peligro que puede ocurrir, frente a un estrés que pueda estar viviendo la persona. ¿Qué ocurre? Que si ese estrés es intenso o se produce de una manera continuada en el tiempo, puede llegar a producir una respuesta de ansiedad que sí puede ser patológica, ¿no? Pero la ansiedad cumple una función en los seres humanos como tal, ¿no? Y es esa situación adaptativa que tiene la persona para poder escapar frente a algo que le está generando miedo o que le está generando, pues, un problema, ¿no? ¿Y cuándo se convierte en un problema la ansiedad, entonces? Un problema puede ser, o normalmente la ansiedad supone un problema cuando ya está interfiriendo, cuando ya está interfiriendo en nuestro día a día, ya bien sea en el ámbito personal, familiar, laboral, académico, social, etcétera, etcétera. Siempre puede ser un problema y es cuando mejor habría que contar con un especialista en salud mental cuando ya nos está afectando en algunos de los ámbitos de nuestro día a día. ¿Y la ansiedad es una enfermedad o es realmente un trastorno? Porque eso es una duda que también está bastante extendida. Es un trastorno, realmente es un trastorno. Y es un trastorno que está bastante difuso, en cuanto a nivel conceptual, es bastante difuso. Incluso también es cierto que muchas veces se solapa con los síntomas de la depresión, ¿vale? Y en muchas ocasiones incluso coexisten a la vez, suelen ser bastante habitual, de hecho. Y dentro de los trastornos de ansiedad hay muchos tipos de trastornos de ansiedad, ¿vale? Pero se recoge como un trastorno, no como una enfermedad como tal. ¿Podría detallarse más o menos alguno para, por si no lo conocen? Trastornos de ansiedad hay muchos, ¿no? Están, por ejemplo, los trastornos de angustia, que son los de las crisis de pánico, el trastorno obsesivo compulsivo, que entra dentro de los trastornos de ansiedad, la fobia social. Hay muchos tipos de trastornos de ansiedad, ¿no? Y ante un trastorno de ansiedad, por ejemplo, ¿lo puede padecer cualquier persona en un momento determinado? ¿O tiene que ser algo que pueda ser, pues no sé, delitario o personas propensas, más nerviosas, menos? ¿Puede padecerlo cualquier persona? Mira, Óscar, lo cierto es que nadie es ajeno, nadie es ajeno a tener un problema de salud mental, nadie. Pero sí es cierto que en muchas entidades psiquiátricas, yo hablo de lo psiquiátrico porque al final es a lo que yo me dedico, ¿no? Porque yo soy psiquiatra y hablo de los problemas de salud mental. Entonces, cuando estamos hablando de problemas de salud mental, sobre todo en el trastorno mental grave, ¿no? Ahora estamos hablando de algo quizás un poco más leve, entre comillas, ¿no? Pero siempre hay, sí hay cierta susceptibilidad genética, porque siempre la base biológica siempre está, aunque luego es verdad que existen otra serie de factores más de tipo psicosocial, vamos a llamarlo así, factores sociales, económicos, laborales, que son los que luego generan ese estrés que estábamos hablando antes, ¿no? Que van a actuar sobre nuestra parte más biológica, ¿no? Y es cuando a lo mejor ahí se puede desencadenar o se puede desarrollar el trastorno en concreto, ¿no? ¿Y cuáles son sus síntomas? ¿Cómo podríamos nosotros sospechar en un momento determinado que podemos estar padeciendo ansiedad? Vamos a ver, depende del tipo de ansiedad que sea, ¿no? Porque hay muchos tipos de ansiedad, como te comentaba antes, ¿no? Lo que entendemos como tal, como la ansiedad como tal, entiendo que estamos hablando, por ejemplo, de las crisis de ansiedad, ¿no? Las crisis de ansiedad. Las crisis de ansiedad ocurren muchas veces de manera brusca, hay una aparación brusca, hay una sensación subjetiva de que nos está faltando el aire, hay una sensación de opresión en el pecho, palpitaciones, taquicardias, temblor, sensación de que nos vamos a caer al suelo, de que nos va a dar un infarto. Esos suelen ser los síntomas más comunes de las crisis de ansiedad, de las crisis de pánico, ¿no? Y normalmente esto, bueno, puede ocurrir, generalmente ocurren muchas veces porque hay ese elemento estresor que normalmente se suele identificar por la persona que lo sufre, pero hay un momento en el que es verdad que si esta situación se cronifica puede ser que esa respuesta de ansiedad aparezca sin ningún tipo de desencadenante aparente, ¿no? ¿Y eso puede pasar que de repente una persona esté en su día a día y lleve una vida plenamente normal y de repente se ve envuelta en una crisis de ansiedad? Perfectamente. Vale, y eso ocurre con más frecuencia de lo que nos imaginamos. Y de hecho, muchas personas que no tenían ningún problema de salud mental durante la pandemia hemos visto que ha aumentado muchísimo el estrés simplemente de tener que vivir una situación así de esas características y muchas personas que no tenían ningún problema de salud mental antes han llegado a tener crisis de ansiedad, crisis de pánico. ¿Y cómo que puede generar eso? Lo estábamos hablando antes. Hay una sensación de inseguridad, una sensación de miedo, ¿vale? Y esa va a ser el trigger, ¿no? Lo que puede llegar a generar esa crisis, ¿no? Ese estrés tan intenso que puede llegar a tener la persona muchas veces desencadena una crisis de ansiedad. Y las personas estas que de repente, como te contaba, ¿no? Están haciendo vida plenamente normal. Conozco casos que son personas que aparentemente no tienen ningún problema y demás y de repente pues empiezan a tener problemas con la ansiedad. Pero desconocen. ¿De dónde puede venir? ¿Eso también puede ser así? Es decir, si tienes un origen desconocido por parte de la propia persona, ¿cómo puede darse la ansiedad? Bueno, vamos a ver. La ansiedad, vuelvo a insisto, es natural, es fisiológica, ¿vale? Todas las personas en algún momento de nuestra vida podemos tener ansiedad, ¿vale? Ansiedad normal, ¿vale? Como, entendiéndolo como algo que experimenta el ser humano, como una respuesta, pues, hacia algo que nos genera miedo, inseguridad o estrés, ¿vale? Es una respuesta adaptativa que tiene el ser humano, ¿vale? Y esto lo padecemos todos, todos, en algún momento de nuestra vida lo vamos a padecer. El problema es cuando eso se hace demasiado intenso, se perpetúa y se hace patológico, ¿vale? Desencadenando quizás después otro tipo de cosas. Entonces, la persona lo identifica evidentemente porque no es su situación basal. No es su situación basal. Y cuando es patológico, la persona, si bien sabe que tiene un problema, está ocurriendo que muchas veces no se pide ayuda. Y eso es un problema. Eso es un problema porque, como vuelvo a insisto, lo que una vez fue un boliche, se hace un balón hasta que se hace una bola de nieve. O sea, es realmente... Y esto así, todos los problemas de salud mental generalmente funcionan así. Y en general, muchas, o casi todas las enfermedades del ser humano funcionan así. O sea, van creciendo, van creciendo, van creciendo. Evidentemente, cuanto antes se coja, mejor será de poder atajar, más fácil. Entonces, supongo que dependerá de cada caso, obviamente, personalizado, pero ¿hay algún tratamiento a priori normal o general para la ansiedad? ¿Cómo se trata una crisis de ansiedad o la ansiedad tensa? Hay que diferenciar lo que es una crisis puntual de ansiedad a lo que es el trastorno de ansiedad, ¿vale? Porque una crisis es una urgencia, ¿vale? Es una urgencia médica y se trata generalmente de una crisis, lo que es una crisis de ansiedad se trata con fármacos, habitualmente en el ámbito hospitalario o en centros de salud, aunque también hay ciertas técnicas psicoterapéuticas que se pueden emplear para remediar o paliar esa crisis de ansiedad. Diferente de los trastornos de ansiedad, es decir, el trastorno que hay subyacente a esa crisis, ¿vale? Eso, en función del tipo que sea, se aborda de un caso de una manera u de otra, pero en general este tipo de cuadros se trata también con psicoterapia o en casos quizás un poquito más moderados o más graves también con fármacos. Y van muy bien, la verdad que van muy bien. ¿Suelen tener resultados? Sí, 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 suelen ir bastante bien. El problema es un poco lo que decía antes, evidentemente toda situación o todo problema de salud mental que se deja ir en el tiempo, más complicado es de poder atajar, evidentemente, ¿no? Pero un cuadro de estas características que se pilla sin tanta evolución suelen ir bastante bien, la verdad. Y la sintomatología general de la ansiedad, independientemente de que ya luego vaya creciendo y se pueda convertirlo en un trastorno, ¿cuál suele ser? La ansiedad se suele acompañar muy frecuentemente, más allá de ciertas vivencias psíquicas, de la sensación de inseguridad, de temores infundados, de miedos inespecíficos, ¿vale? Eso suele acompañar muchísimo a las personas con ansiedad y de hecho lo cuentan en consulta. Es que de buenas a primeras le tengo miedo a todo y no sé por qué, no tengo ni idea de por qué. Yo nunca he sido miedoso, de buenas a primeras tengo miedo a cualquier cosa, ¿vale? Eso suele ocurrir mucho en las personas con ansiedad. Y también es muy frecuente también la sensación de tener como muchas molestias somáticas que nosotros llamamos, ¿no? Por ejemplo, empezar a tener muchas contracturas así de buenas primeras de manera inexplicable o dolor de cabeza, dolores abdominales o tener la sensación de boca seca de manera constante, etcétera, etcétera. Hay muchos síntomas físicos que después de mucho estudiarlo por parte de los médicos no encontramos nada y luego, al cabo del tiempo, realmente lo que estamos viendo es que detrás de todo lo que había era un problema de ansiedad. Curioso. O sea que puede dar a pensar que puedes estar sufriendo algo más grave y sin embargo, al final acaba siendo simplemente ansiedad. Y de hecho, muchos pacientes que vienen a mi consulta vienen después de un periplo, de un periodo de búsqueda de algo más físico que esté originando los problemas, las molestias que ellos sienten, porque vienen con palpitaciones, vienen con dolor abdominal, vienen con múltiples contracturas, dolor, vienen con muchísimas cosas. Y después de descartarlo con múltiples pruebas, luego lo que nos damos cuenta detrás de eso es que había ese problema de ansiedad y al final, bueno, tratamos esa ansiedad y la gran mayoría de las veces esos síntomas se valían o se van. Sí, porque en muchos de los casos la taquicardia y este tipo de cosas se manifiestan en la ansiedad. Sí, así es. Por consiguiente, otra pregunta sería si padecer ansiedad y sufrir esos síntomas en un corto, mediano o largo periodo de tiempo, ¿eso podría desembocar en futuras enfermedades de otro campo? Con respecto, por ejemplo, a lo que me acabas de comentar, taquicardia y palpitaciones, toda situación estresante, de manera persistente, de manera intensa, va a afectar a nuestra salud. No solo a la mental, sino a cualquier nivel en nuestro cuerpo. Yo siempre digo, el cerebro está unido al resto de los órganos de nuestro cuerpo. El cerebro está unido a nuestro corazón, el cerebro está unido a nuestro sistema digestivo y concebir la dualidad mente-cuerpo, yo no me lo creo. Siempre lo he dicho, yo no me lo creo la distinción mente-cuerpo. Yo creo que todo es uno. El cerebro está unido al cuerpo y está unido a través de diversos carriles de autopistas que comunican en ambos sentidos y evidentemente eso significa que al igual que el estrés puede afectar a nuestra salud mental, el estrés también afecta a nuestro cuerpo. Entonces, por eso es muy habitual que personas que tienen un infarto de miocardio ocurre que suelen ser muchas personas muy ansiosas, por ejemplo. O suelen ser personas con una alta saturación o con niveles de estrés demasiado elevados o incluso muchas veces ocurre, o al revés precisamente, personas que sufren un infarto de miocardio y vemos que a los pocos meses desarrollan una depresión. Eso ocurre muchísimo. Hombre, entonces hablaremos ya de infartos que están provocados, pues, a lo mejor por el estilo de vida de cada persona o el estrés que pueda generar un infarto. Sí, pero yo no digo que los infartos tengan que ver... Vamos a ver, todos sabemos lo que puede llegar a producir un infarto, ¿no? El estilo de vida, la mala alimentación, etcétera, etcétera, ¿vale? El sedentarismo, todos lo sabemos. Pero detrás de todo esto también puede haber un estrés. Detrás, ¿vale? Un estrés por el ritmo de vida, por la sociedad como va, las cuestiones del día a día, las familias, las preocupaciones, todo eso, pueden conllevar un estrés. Y ese estrés está influyendo. Ese estrés está influyendo. Entonces, bueno, por eso, de hecho, muchas veces dentro de algunos programas de rehabilitación cardíaca se contemplan incluso algunos grupos de terapia psicológica grupal para poder manejar el estrés un poquito mejor. Digo todo esto una vez sufren personas de infarto agudo de miocardio, ¿no? Hay muchos programas diseñados para poder aliviar el estrés o manejar un poquito mejor ciertas situaciones en la vida cotidiana y cómo nosotros gestionamos esas situaciones para que nuestro corazón sufra lo menos posible. Y una persona que padezca ansiedad, ¿no? Que de repente se vea en medio de una crisis, porque suelen ser también los miedos, suelen ser uno de los principales factores, te lo comentaba. Se suele, dicen, suele tener miedo a, en ese momento, pues, miedos irracionales de desmayarse o morir. Al final, la sensación inminente de morir, ¿no? Exacto, es morir. Pero hay gente que, claro, que le termina cogiendo miedo a esas taquicardias, entonces la pregunta un poco va sobre si la sintomatología en sí podría producir un infarto, una taquicardia producida por ansiedad. No, yo no creo que sea tan así, no. Al final, una taquicardia es una taquicardia o una palpitación es una palpitación y no por eso vamos a tener un infarto, ¿vale? No por eso, porque hace falta otro tipo de condicionantes, ¿vale? Pero sí, por ejemplo, podría influir en la, quizás, en lo que es la ansiedad en sí, podría influir en la intensidad de lo que se puede llegar a sufrir o incluso en la propia recuperación de la persona. No es igual una persona que sufre un infarto, pero que no tiene ningún problema de ansiedad, a una persona que tiene un infarto y sí tiene problemas de ansiedad, ¿vale? Probablemente sea la recuperación de esa persona. Habría que preguntarle a un cardiólogo, ¿no? Que son las personas que realmente están enfrentándose a los infartos de miocardio. Habría que preguntarle a un cardiólogo si esto que estoy yo comentando es correcto. Pero yo diría que sí. Una persona con una ansiedad, el proceso de recuperación, si están con un problema de ansiedad, va a ser peor que una persona que no tiene ansiedad. Y otra de las preguntas, boom, es, ¿se puede o no se puede curar el trastorno? Se puede curar. Se puede curar, sí, se puede curar. Requiere, evidentemente, un abordaje. O sea, es verdad que hay ciertas ansiedades leves o bastante leves, que si los factores que están generando ese posible estrés o esa posible sensación de inseguridad o de miedo, lo que pueda haber, si eso se va, es posible que la ansiedad resuelva. Si el factor que lo origina se va, es posible que se resuelva. ¿Vale? Pero como ya dije antes, hay un momento en el que la ansiedad hace un clic que sin que exista ese evento estresante, siga perpetuándose, siga perpetuándose. Entonces, eso requiere un abordaje. Y requiere un abordaje intensivo, ya sea con psicoterapia o ya que sea con fármaco o lo ideal, siempre lo digo, la combinación de ambas. Perfecto. ¿Y cómo se puede evitar la ansiedad? ¿Es algo que podamos evitar nosotros en nuestro día a día? La ansiedad, como dije antes. Hay una ansiedad fisiológica, una respuesta normal de nuestro organismo en un momento dado a una más patológica. Entonces, evidentemente, es difícil, la ansiedad normal, la que podemos tener es difícil porque es una respuesta innata de nuestro organismo. Pero sí podemos hacer cosas para intentar que no invada nuestra vida. Como, por ejemplo, una alimentación saludable, hacer actividad física, aunque sea poco. Yo siempre digo, caminar 10 minutos, 10 minutos para ti son. Y eso consigue muchísimo aliviar o distraer nuestra mente. Y, en definitiva, ayudar a un problema de salud mental. La actividad física programada, mejor que mejor. Y, evidentemente, y también de manera inerente los problemas de la sociedad, los problemas sociales, económicos, todo eso nos influye. Entonces, si, por ejemplo, lo que te está generando ansiedad es un problema, por ejemplo, con un compañero del trabajo, porque te sientes inseguro o te sientes estresado con esa situación, mientras vaya a estar ese elemento estresor, muy probablemente la ansiedad va a persistir. Yo siempre digo lo mismo. O sea, yo te puedo tratar este problema de ansiedad que tienes, te puedo aliviar tus síntomas, pero, claro, lo que posiblemente te está originando esa situación está sin resolver y hay que resolverlo de alguna manera. Entonces, pues, claro, es difícil y tampoco creo que sea justo siempre atacar o achacar el problema a cómo yo lo estoy gestionando, ¿no? Hay cosas que no tienen que ver tanto con la gestión como tal, sino que, como, por ejemplo, si lo que te está originando un problema de ansiedad es que no puedes pagar la hipoteca, porque no puedes, ¿cómo lo solucionas? Es que es muy complicado, ¿no? Es muy complicado. Entonces, bueno, ahí hay que moverse un poco entre lo que se puede resolver y lo que uno puede resolver y lo que ya es más complicado de resolver, ¿no? Entonces, bueno, por eso muchas veces hay cuadros que se cronifican, porque hay varias situaciones que son muy difíciles de atajar, ¿no? Y la ansiedad es un trastorno que está cada vez más extendido en la sociedad. ¿Por qué cree usted que eso está siendo así? Que parece estar de moda este trastorno. Honestamente, pienso que vamos muy rápido. La sociedad se ha hecho muy rápido. Es una sociedad llena de estímulos, llena. O sea, no somos conscientes de la cantidad de estímulos que tenemos hoy en día. Ya hoy en día te levantas prácticamente y lo primero que haces es mirar la mensajería instantánea o la red social de turno, vivimos buscando estímulos. Y lo que antes se resolvía en comunidad, como siempre digo, de una manera tranquila y sosegada, ya no es así. Ya ahora que tenemos una duda, ya no vamos a una duda médica porque algo que tengo, ya no vamos al médico. Ya lo primero que estamos haciendo es buscando en Google. O sea, estamos buscando la satisfacción inmediata, la respuesta inmediata a una inquietud que tengo. Hoy vivimos una sociedad muy, muy rápida. Esa situación genera estrés. Genera mucho estrés. Y por eso creo que, bueno, entre otras muchas cosas, ¿no? Pero si nos adentraríamos en otras cuestiones más filosóficas y también sociales, ¿no? Pero vivimos en una sociedad muy rápida y con demasiado estímulo. Pongamos que hay una persona, ¿no? Que de repente sufre, nos está escuchando y de mañana pues sufra un ataque de ansiedad. ¿Cómo, qué se supone que debemos hacer nosotros ante eso? Porque tengo entendido que bloquea el pensamiento, somos incapaces de, en muchos casos, de movernos. ¿Cómo podemos defendernos ante eso, antes de pedir ayuda, obviamente? Pues yo creo que lo primero que hay que hacer es pedir ayuda. Es lo primero que hay que hacer. Si tenemos una crisis de ansiedad, eso es una urgencia, ¿vale? Y lo que tenemos que hacer realmente es ir a nuestro centro de salud y comentar lo que nos ha ocurrido para poder paliarlo, ¿vale? Y, hombre, por una crisis de ansiedad aislada tampoco va a pasar nada, ¿no? Si es una que te pasa, vale, pues ya está. Habrá que analizar qué es lo que está ocurriendo en mi vida, que me ha generado ese estrés, ¿no? Para que yo tenga un problema, una crisis de ansiedad en ese momento. Pero si se repite, si se va repitiendo con el paso del tiempo, para algo están los médicos. O para algo están los psicólogos, ¿no? También, ¿no? Si se identifica una dificultad para gestionarlo o una... Pero bueno, hay una situación que no se logra superar, para algo están los profesionales de la salud mental. Están los psicólogos, están los médicos también, quien pueden un poco orientar una posible solución, ¿no? En ese caso. Pero, y quizás a lo mejor ahí, ¿vale? A lo mejor se pueden enseñar ciertas técnicas, ciertos trucos para, si se vuelve a repetir, pues bueno... Tenerlo controlado. Se puede controlar un poquito mejor, ¿vale? Bien. Y bueno, ya para ir acabando, comentabas antes que la ansiedad a veces se manifestaba, y que era muy común además, con un bloque de depresión. Sí. ¿Y eso por qué? ¿Qué tiene que ver una con la otra? A nivel, vamos a ver, a nivel semiológico, que se dice así, es muy difícil, a muchas veces, es muy difícil diferenciar los síntomas de ansiedad y depresión. Y una gran mayoría de las veces se llega a nosotros a la par, ¿vale? Cuando uno se encuentra en una situación de depresión, depresión, yo siempre digo, además, y me gustaría recalcarlo ya que estoy, tengo la posibilidad de divulgarlo, depresión no es tristeza. La depresión es una enfermedad, y es una enfermedad grave. Y es una tristeza patológica. Es un poco lo que estábamos hablando antes. Hay una ansiedad normal, que es fisiológica, y hay una ansiedad patológica. La tristeza es una emoción, y es una tristeza, es una emoción normal que podemos sentir las personas. Es muy diferente de una tristeza patológica, ¿vale? Cuando hablo de una tristeza patológica, es una tristeza que interfiere nuevamente en nuestro día. Interfiere en la relación con nuestra familia, interfiere en el ámbito laboral, interfiere en nuestra socialización, interfiere, ¿vale? Y además, no solo es tristeza, la depresión es más, es bastante más, de hecho. Entonces, dentro de ese bastante más, también ocurre que muchas veces se presenta la ansiedad, ¿vale? Con bastante frecuencia, de hecho. ¿Y por qué? Porque es difícil afinar el sustrato, es el mismo, el sustrato es el cerebro. O sea, y todo parte de ahí, ¿vale? Y muchas veces, a nivel cerebral, las regiones que están implicadas en la depresión también están implicadas en la ansiedad, ¿vale? Y ocurre muchas veces que la presentación se produce a la vez, ¿vale? Y es difícil diferenciar si esto es más ansiedad o esto es más depresión, ¿vale? Y ocurre con muchísimas frecuencias. Hay cuadros más depresivos puros, hay cuadros más ansiedades puras, pero hay cuadros mixtos, ¿no? De ansiedad y depresión. ¿Y cómo se consigue distinguir si es ansiedad, depresión o ambas? Hombre, se consigue distinguir si eres un profesional de la salud. Hombre, evidentemente. Pero, solo que para ninguna duda, vamos, ninguna duda. Pero me refiero a nivel que, claro, nosotros podemos sentir ansiedad o podemos sentir tristeza o ambas cosas. Claro, por eso. Vamos a ver, la tristeza es la tristeza. Y cuando hay una tristeza que te dura muchos días, muchos días, de manera que si te dura la mayor parte del día durante la mayor parte de los días de la semana, durante X semanas, esa tristeza probablemente sea patológica. Y seguramente se van a acompañar otras cosas más. Cuando te ocurre ansiedad, no tiene por qué ocurrirte, o sea, una ansiedad pura no tiene por qué ocurrirte tristeza. De hecho, muchas veces personas que tienen trastornos de ansiedad, lo que comentan es que no tienen tristeza, se sienten bien anímicamente, ¿vale? Pero, sin embargo, los otros no los pueden controlar, ¿vale? En la depresión puede ocurrir que esa persona también tenga esa sensación de ansiedad, pero puede que no, que no tenga ningún tipo de ansiedad y sea un cuadro depresivo puro, de tristeza patológica, que se acompaña con otro tipo de síntomas, ¿no? Y ocurre, y el abordaje más o menos es similar, es decir, cuanto antes se pueda abordar, más fácil será y mejor pronóstico tendrá probablemente, ¿no? Como siempre, habrá que recurrir a un profesional de la salud y despejamos las dudas personalmente a cada persona, obviamente, para cada pregunta. Sí, efectivamente. Pues, doctor, es usted médico del Hospital Insular, pero también pasa consulta por privado, ¿no? Sí, sí, también tengo mi consulta privada en Las Palmas. Si usted quiere decir dónde, por si hay alguien que esté interesado en acudir a la consulta, ¿cómo está con usted? Sí, te lo agradezco. Nosotros estamos, hay un gabinete que está justo en la playa de las Alcaravaneras, enfrente de las playas Alcaravaneras, en un gabinete que se llama SICUO, y ahí, bueno, estamos yo, psiquiatra, psicóloga, etcétera, etcétera, ¿no? Un gabinete que nos dedicamos a los problemas de salud mental, ya digo, justo en la playa de las Alcaravaneras, enfrente. Perfecto. Pues, muchísimas gracias, doctor Nelson Naranjo, por haber aceptado la invitación y estar aquí hoy con nosotros y hablar de este tema que tanto está azotando últimamente a la sociedad. Muchas gracias, Oscar, y a ustedes. Pues, dicho que queda, ahí lo ven, la ansiedad, cómo se puede tratar, cómo no, nosotros podemos guiarles, aconsejarles, pero nunca sustituiremos una consulta médica. Me gusta recalcar esto y dejarlo siempre bien claro. Por ello, siempre viene bien acudir a los profesionales y despejar las dudas nosotros personalmente. Dicho esto, muchísimas gracias por estar ahí una semana más y esperamos verles tras la pantalla en la próxima cita con consulta abierta. Gracias. Pásenlo bien. Gracias. 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 Gracias.